¡La última pareja! ¡La última pareja de esta temporada! ¡Por favor, Gallito, enorme! ¡Aquí hay fuego y pasión por la excelencia! ¡Brigitte y Lucha! ¡Ay, mi Brigitte! Amigo, bueno, pues llegó el momento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás por dentro? Estoy feliz, nerviosa, emocionada. Estoy de todo. La verdad, estoy disfrutando este último momento que nos queda. Amigo, es la final de la final. Entonces, hay que hacerle justicia a todo el esfuerzo, nada más de nosotros, sino de todo el equipo. Porque esto se hace con el corazón y para ustedes. Entonces, espero que así lo reciban. Y bueno, ¿quieren ver qué huella les dejó las estrellas bailan en hoy? Ok, ¡vamos a eso! Le vamos a dar una sorpresa a un compañero. Josh se para y fue de, no, yo, yo. Y de repente veo el sobre que dice, las estrellas bailan en hoy. Los sueños se cumplen. ¡Estrellas! ¡A bailar! No soy bailarín, soy una persona que se apasiona lo que hace. Es que disfruté cada segundo, hasta los malos momentos. Todo fue mi momento sobre. ¿Ah, sí? ¿Segura? Todas que salen de las manos. Todas. Mi peor momento, yo creo que fue ese pleito con Bri. Perdimos los dos, los cabales. Tú me veías con cara de... ¿A quién se lo dedicarías, Bri? A mi mamá, yo creo, porque si no fuera por ella, no estaría en esta carrera hermosa que me apasiona demasiado. Por el teatro y por esta oportunidad que no me arrepiento de haber tomado, he descuidado un poquito de la familia. Entonces yo creo que acabando esto, empaco el trofeo y me lo llevo a Cancún con toda la familia. A gozar, Brigitte. A gozar, Luja, que también han dado una gran temporada. Estrellas, ¡a bailar! ¡Gracias! 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 Manny to make you work hard Make you spend hard Make you want all of her love She's a Manny to make you buy cards Make you cut your cards Make you fall real far in love She's a Manny to make you buy cards Make you cut your cards Wish you never, never at all Let's get out 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 Ain't nobody gotta tell you What you gotta do Bridgett y Luja Bridgett y Luja despidiéndose también a lo grande de esta pista de las grandes estrellas, de las estrellas Belaner hoy, muy emocionada también de este par, orgullosa de este par, que aparte son grandes seres humanos, talentosos. Bridgett y Luja, como te hemos visto brillar al lado de Luja, que qué bárbaro, Luja. Qué cosa. Vámonos contigo, Albertano. Bridgett y Luja siempre son una experiencia muy bonita verlos bailar, la verdad. Son muy entretenidos, muy divertidos. Me gustó mucho. Me fue gustando más como conforme fue avanzando la coreografía. No me gustó tanto que bailaran por separado. Pero terminaron muy arriba, terminaron muy fuerte y creo que lo hicieron muy bien. Los quiero felicitar por esta temporada. Dieron muchas calificaciones muy altas. Estuvieron en primer lugar en el... Dispénsenme, dispénsenme. Dispénsenme, dispénsenme. ¿Qué te pasó? ¿Quién te está marcando? Me están marcando, dispénsenme. ¿A mí quién te está marcando? No, es que ya es quincena. La tercera semana estuvieron en primer lugar y estuvieron en muchos lugares muy buenos. Muchas felicidades. Son una pareja muy consistente. Yo les voy a dar un... 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 ¡Nueve! ¡Ay, me sé que no! ¡Ay, Dios! ¡Andrea Garretta! Para mí han sido una de las parejas más espectaculares. Los he disfrutado muchísimo. Más allá de que son un par de muñequitos hermosos. Son grandes en el escenario. Me gustó mucho. A mí sí me... Me gustó la propuesta de ver a uno y al otro por separado, que al final esto se volvió una unión en instantes. Me gustó... Me gusta tu Ani, porque sí al final pareces una Anita, la huerfanita preciosa. Y bueno, me gustó muchísimo también tu momento solo. Lo que hicieron juntos, lo que hicieron con los bailarines. A mí me gustó muchísimo y yo estoy haciendo un recuento. Para mí ustedes son un 10. ¡Un 10! ¡Maestro Roberto! Me fascinó cómo crecieron. Como cada uno demostró lo que puede hacer solo. Pero a mí me hubiera gustado verlo bailar más en pareja, porque estamos calificando parejas de baile. ¿Y calificación? ¡Nueve! ¡Latin! Yo quiero darles las gracias a ustedes dos muchachos por la entrega, por todos estos grandes bailes que nos dieron durante toda la temporada. Hoy quisieron... No quisieron. Echaron toda la carne al asador. Sin embargo, sí hubo fallitas. Quiero ser justo. Luja, Brigitte, sabes que hubo algunas fallitas. Pero el grado de dificultad es muy, pero muy alto. Entonces también eso cuenta y cuenta mucho. Y calificación para ustedes es un 9. ¡Mastra Emma! Creo que ha crecido muchísimo, creció muchísimo esta pareja. Brigitte, tuviste una gran, gran, gran suerte de tener a un compañero tan profesional. Se enojaron mucho en una temporada que se sentía aquí horrible, pero superaron muchas cosas y les ayudó a trabajar finalmente bien como pareja. Pero ese número estuvo un poco fallido, sobre todo en Brigitte, sí. Y eso a mí me bajó muchísimo el ánimo. Pero no deja de ser un buen número y no deja de ser ganadores, chavos. Un 9. ¡Nueve! Se van con... ¿Me dicen cuántos puntos? Dime. Yo quiero, antes que nada, agradecer a todos por darnos esta oportunidad. Y más que nada, de aquí saqué muy buenas amistades. Dania, Daniela, Ana, Tefi, todos de verdad se quedaron en mi corazón. Marco, Gali, todos, todos, todos se quedaron en mi corazón. Y siento que es un proyecto en donde me voy a llevar gente súper hermosa para toda mi vida. Y muchas gracias por tantos consejos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchos besos. Saben que se van con 46, pero para mí son 10. ¡Vámonos! Pues, gente hermosa, gracias por todo el apoyo. Si les gustó esto, nos ayudarían muchísimo votando cada 9 segundos para ganar juntos este primer lugar. Y si no lo hizo nosotros, voten por otros compañeros, porque estamos aquí llenos de talento que queremos cumplir un sueño, que es llegar a la cima. Pero juntos, gracias por estos votos. Una de las parejas favoritas, siempre. Gracias. Para sus corazones, espero que sí. Siempre, siempre, así que voten por ellos. Qué generosos de tu parte, la verdad. Están muy nerviosos, la verdad. Están muy nerviosos, muy cansados ya a estas alturas. Voten por ellos, ellos son Brigitte y Luja. Ahí está el código QR, Tania. ¡Vamos contigo, mi Gali! Muy bien, muy bien. Gracias.